¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada, Presidente del Grupo Contrapunto. Ustedes recordarán que hace unos días, bueno, exactamente hace unas horas más bien, hubo ataques a varios bares de la ciudad de Cancún. Anteriormente había habido otros también, y bueno, Cancún ha sido asolado como Playa del Carmen, Tulum, pero no dejemos a un lado Puerto Morelos. Puerto Morelos también ha sido atacado por los grupos delictivos que hay en Quintana Roo. Hoy resulta que los partidos políticos se echan la culpa unos con otros. De pronto el PAN, PRD, decide culpar a Morena, y Morena obviamente se defiende y dice que la culpa es del PAN. ¿En qué se basa? Se basan en lo que hemos hablado otras veces. Ustedes recordarán que aquí en Cancún Channel y Contrapunto Noticias hemos hablado de que el mando único no funcionaba, pero no tiene que ver exactamente con un partido político, tiene que ver con quienes contrataron para este mando único. Es verdad que cuando entró la nueva administración estatal, no sugirió, solicitó y casi exigió que el mando único fuera un elemento principal para la seguridad en Quintana Roo. Y así sucedió. Entonces, resulta que municipios como Benito Juárez fueron de los primeros que dijeron sí al mando único y entregaron literalmente a la policía municipal de Cancún en manos de la policía estatal. Y, obviamente lo sabemos, en manos de Alberto Capella, quien además en su salida dejó al que está actualmente como encargado de la seguridad pública estatal. Entonces, no hay que hacer mucha ecuación y buscar mucho entramado para poder entender quién es el culpable de la seguridad o quiénes son los culpables de la seguridad en Quintana Roo. Es muy sencillo y muy elemental entender que si existe un mando único, que fue además exigido, que ustedes recordarán la revuelta que hubo en Cancún, donde sacaron a patadas un grupo de policías municipales al exdirector de seguridad pública y que eso vino o derivó en detenciones de policías municipales que fueron no solamente dados de baja, sino encarcelados. Eso fue la mejor muestra de lo que se puede hacer con un mando único. Pero, además, no olvidemos lo del 9 de noviembre, que si bien es cierto que la responsabilidad recaía principalmente en la autoridad municipal, también es real que esta autoridad municipal había dejado el mando en una autoridad estatal, en una Secretaría Estatal de Seguridad Pública. Entonces, no nos confundamos. No es el PAN y es Morena, no es PAN PRD Morena. No nos confundamos en el sentido de que nosotros no aceptemos que utilicen lo que está sucediendo en materia de inseguridad en Quintana Roo y principalmente en Cancún para poder sumar o restar votos. No tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Los gobiernos que nos han gobernado y que han gobernado mal en muchas ocasiones son los mismos incluso que están compitiendo entre sí. Pero volvemos a repetir lo que he dicho de un principio. Es verdad que desde antes, es decir, desde que empezó esta administración estatal en el 2016, se procuró un mando único. Ya había otros antecedentes de que se intentaba hacer. Pero vuelvo a repetir y lo quiero subrayar tal cual. No hay que permitir usted, señor elector, que el día que usted vaya a votar se deje influenciar por un asunto que no tiene nada que ver con las elecciones. ¿Y por qué no tiene nada que ver con las elecciones? Porque tiene que ver con las personas. Si el PAN-PRD quiere sumarle votos a su candidata Laura Fernández, entonces que hable de la inseguridad en Puerto Morelos, donde ella gobernó por dos periodos. Dos periodos en su totalidad. Si Morena quiere hablar del PAN-PRD, entonces tendrá que asumir de forma absoluta el por qué sostuvo el mando único. Eso creo que elementalmente sería lo que tenemos que analizar. Pero que no influya en el voto. Que influya en el coraje ciudadano, que influya en las decisiones de esos consejos o, bueno, sí, consejos. Ciudadanos que se forman para poder exigirle a la autoridad que cumpla con su deber, pero nada más. Y que sea para de ahora en adelante. Pero pasado, pasado. No se trata de no recordar el pasado ni de borrar el pasado. Se trata de que no permitamos que este tipo de hechos sirvan de manipulación electoral para sumar o restar votos. Ese es mi consejo. Soy el presidente del Grupo Contrapunto, Jonathan Estrada. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!